Álvaro Tamayo, director. De acuerdo a los compromisos adquiridos por la Alcaldía y por la Gerencia de Transcaribe, estamos evaluando el estudio técnico de la nueva ruta de Torices. Esta comprenderá barrios como Santa Rita, Canapote, entre otros. Estaremos mirando la evaluación de estos y su posible incorporación a ya nuestro sistema de transporte Transcaribe.